Y esta mañana la Casa Matriz del Fondo Cubano de Bienes Culturales recibió por segundo año consecutivo la condición de vanguardia nacional. La Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la Cultura, Katia Rodríguez, destacó la lauriosidad y creatividad del colectivo y su capacidad para sobreponerse a las adversidades y realizar un encomiable trabajo. También se hizo entrega la distinción Raúl Gómez García por la dedicación al sector de la cultura durante más de 25 años a las especialistas de la empresa Inalvis Rojas de la Dirección de Comunicación y Miriam Figueredo del Área de Aseguramiento y Logística, así como al director de Galerías de Arte Collage Habana, Pedro Eduardo Pupo. La sección sindical del fondo agradeció por su fiel y certero acompañamiento a quien se desempeñó como Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la Cultura, Nereida López, actual directora del Teatro Nacional de Cuba. Y así me despido. Muy buenas tardes.